ella lo que quiere decir en cierto modo que a lo foque es una persona egoísta eso con lujos y detalles lo decimos aquí en para ponerte la tv eso es lo que jessica pereira quiere explicar claro bienvenido señor otro vídeo para ponerte la tv suscríbete activa la campanita comenta comparte para que nuestro canal se siga posicionando le damos las gracias a dios gracias a cada uno de ustedes que están pendientes a lo que para ponerte la tv están haciendo lo que está se está subiendo para ponerte la tv vamos a posicionar este canal tú que está mirando el contenido que está mirando este vídeo dale like coméntalo compártelo todo lo que tú puedas hacer algo por este canal para que le llegue a más personas señores vamos a hablar de esta situación de de jessica pereira y la cancelación de alofoque radio show del grupo de alofoque según lo que jessica pereira está explicando según lo que ella explica según cómo ella lo explica y cómo ella habla de de santiago matía alofoque por lo que podemos observar con esta ex empleada del grupo de alofoque se confirma ella no lo dice tan así tan directo pero nosotros lo vamos a decir nosotros vamos a decir las cosas como son según lo que ella narra lo que ella venía pasando lo que ella venía atravesando después de que ella sacó su proyecto su canal ella venía atravesando como mucha amargura razones que la que la fue soportando por necesidad y paso a explicar por qué por necesidad cuando digo por necesidad es porque ella quería mantenerse en la plataforma que es bastante grande y bastante importante a nivel nacional e internacional y ella no tenía la intención por el momento de salir de esa plataforma y por eso ella tuvo que aguantar muchísimas cosas pero también cuando digo que se confirma en la forma como ella lo explica lo que ya habían dicho otra persona por ejemplo como capricornio carlos durán el boli y muchísimos otros más que han hablado en contra de santiago lo que yo estoy diciendo lo que yo voy a decir aquí no es que yo estoy en contra de santiago matía ni es que yo tengo nada en contra de santiago matía sino analizando lo que han dicho colega de él artista comunicadores presentadores y ahora una ex empleada por la forma como jéssica pereira explica lo que sucedió entre ella y santiago matía y lo que han dicho los otros podemos ver y podemos saber de que santiago matía al parecer como lo explica jéssica pereira que no lo dice tan claramente para no buscarse un lío para no buscarse enemistad y para que no se le cierre más la puerta por otra parte santiago matía al parecer es un egoísta por lo que puede por lo que uno puede descifrar lo que jéssica pereira quiere explicar lo que pasa que ella ella no lo va a decir así como dicen a los foques porque como dice una joven que yo entreviste va a doler si lo dice así a los foques que él es egoísta y saben por qué podemos descifrar toda esa cosa y y encajarle ese rompecabezas desde carlos durán capricornio el boli y un sinnúmero más de personas que ya habían venido diciendo eso de que él era así porque santiago matía al parecer quería no quería que jéssica pereira se fuera por la línea de los urbanos parece santiago matía aparte de todo de su forma y sus cosas es muy celoso con lo urbano hemos visto ya que él ha tenido problemas con con carlos durán por esa situación de entrevistar urbano de entrevistar al artista y eso pero yo creo más bien es según el crecimiento tuyo él es celoso con los contenidos con los contenidos exclusivos de él o que él o que él entiende que son de él porque los problemas de jéssica pereira vienen no por entrevista a puertorriqueño ni 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 a dominicano urbano sino por el crecimiento del canal de ella él es un tipo que cuando él ve que ya hay competencia de crecimiento en canales él se pone moca y se pone chivo y arremete con quien tenga que arremeter no importa quien sea cuando él ve que un crecimiento de un canal va en desarrollo lo vimos al principio con capricornio tuvieron guerra por eso el crecimiento se puso celoso con los contenidos urbanos y todo eso y con carlos durán también cuando carlos durán comenzó a hacer contenido de urbano que carlos durán lo que más hacía era experimentos sociales entonces señores según lo que jéssica pereira explica y ya por lo que hemos dicho estamos viendo como una persona media egoísta medio que no quiere no le gusta ver el crecimiento de otro y mucho menos si es cercano a él el pachá el doctor natra y el chico sandy están todavía ahí porque no son competencia porque su canal no ha tenido una trascendencia de que él pueda verlo en peligro y por eso se pasa el problema entre jéssica pereira y santiago matías porque jéssica en tan poco tiempo coge un millón de views con una entrevista que no lo coge un canal tradicional que no lo coge telemicro que no lo coge a los foques y eso le está trayendo celos eso le está trayendo inconveniente a jéssica pereira en el grupo diálogo foque radio show entonces señores no podemos dejar de pasar esto de que jéssica pereira no lo va a explicar de la manera correcta ella lo que quiere decir es que santiago matías es una persona egoísta que no le gusta que la otra persona progrese que no le gusta ver un canal que le esté haciendo competencia a él no importa quien sea porque razón porque cuando él ve el crecimiento del canal él se interesa por el canal de jéssica pereira pero al principio cuando jéssica pereira se le ofrece la idea del contenido que ella quiere hacer él lo rechaza y hasta él mismo en un punto en una entrevista dijo ese canal de jéssica ese contenido y esas cosas ella me lo ofreció éramos nosotros que lo íbamos a hacer y yo lo rechacé porque en ese momento él pensaba que ese contenido no iba a tener el éxito que está teniendo con esa muchacha a raíz de que ese contenido que jéssica hace que ha tenido éxito él va mirando el éxito que ha tenido él se pone moca y se pone chivo y ya está mirando la cosa desde otro lado al parecer en ocasiones ella él le pidió que no entrevistara x artista por x razón que sabe jéssica porque tampoco quiere explicarlo todo para no cerrarse puertas como ella lo dice voy a decir lo que puedo decir en cámara o sea que hay otra cosa peor hay otra cosa que ustedes no se imaginan entonces parece que ya él a ver al él ver el crecimiento del canal y al principio él no quiso aceptar esa propuesta él le hace otra propuesta a jéssica pereira y es que que el canal pertenezca al grupo de él y él va a recibir como un un 30% más o menos o un por ciento hasta más alto que jéssica en los primeros dos meses canal que ya está posicionado y ella está recibiendo lo que no va a recibir cuando pertenezca a ese grupo porque como es una plataforma grande ya ella va a tener más más exclusividad de anuncios va a tener más ingresos pero ella va a recibir menos porque va a tener más pero una parte se va a ir para acá y va a recibir menos que lo que ella está recibiendo ella no acepta y a raíz de que ella no acepta ya están viniendo más ya ya la relación entre jéssica y santiago se está poniendo agria ya la cosa se está poniendo de otra manera ya él está mirando que que realmente ella no quiere ceder a nada de lo que él le dice no quiere ceder a cancelar la entrevista no quiere ceder a a que el canal pertenezca al grupo de él entonces proceden a la cancelación y de qué forma de una forma no grata de una forma no correcta de una forma inadecuada porque señores eh cuál es la razón de que yo dure tres, cinco, seis años contigo o lo que sea y tú y yo tengamos una bonita relación de llamarme y sentarme ahí mera fulana está pasando esto y esto esto no puede seguir sucediendo esto no puede pasar así eh ya nosotros no podemos seguir trabajando porque tú tienes un proyecto que quizás tú te estés enfocando más en el proyecto tuyo que en estos proyectos de nosotros entonces eh no podemos seguir de esa forma y no cancelarla sin hablar por mensaje de whatsapp la eliminan no le dicen nada no se comunican con ella no le cogen el teléfono a una empleada que tú no sabes para qué te estás llamando que tú no sabes qué quiere explicarte qué quiere decirte tienes que escucharla una empleada tuya mujer de confianza que quizás en otra ocasión tú le has cogido el teléfono entonces eso es lo que queríamos explicar hoy lo que nadie está explicando porque todo el mundo está hablando de la cancelación pero no van detrás lo que hay detrás de la cancelación de Jessica Pereira lo que Jessica Pereira quiere explicar claro pero no lo dice a lo foque ella lo que quiere decir en cierto modo que a lo foque es una persona egoísta eso con lujos y detalles lo decimos aquí para ponerte la tv eso es lo que Jessica Pereira quiere explicar claro de que el tipo es un tipo egoísta que él cuando ve el crecimiento de otra persona se pone celoso y arremete contra esa persona eso es lo que Jessica Pereira quiere explicar pero lo disfraza de otra manera para no cerrarse puertas con urbano para no cerrarse puertas con figuras importantísimas de los medios pero en realidad lo que ella quiere explicar es que el tipo es egoísta no quiere que otro progrese y eso es lo que venimos a decir eso es lo que queríamos decir esto es para ponerte en la tv suscríbete activa la campanita comenta comparte nuestro contenido me quite te